Pasa primero donde esta la chica, gana Dale, dale, dale Dale, 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 dale ¡Vamooo! ¿Quién ganó, quién ganó, quién ganó? ¡Tañita, Tañita! ¡Tañita! Eso, eso Que venga, una cambios mío ahora Yo me voy a correr ¡Yo voy, yo voy! ¿Quién quedó último? Dale, dale Dale, dale Lejos, está acá El que quedó último que tenía...